¡Qué frescura! Ahora los líos les llaman romances. Es una vergüenza. Y mire usted que yo soy moderna, porque yo me veo todas las películas 3R. Las cuatro no, pero las 3R, todas. Naturalmente. Y yo me casé en Cuernavaca porque a mi marido le vive aún su mujer. Pero en cuanto entiende, nos casaremos por la iglesia, como debe ser. Eso es lo decente, porque hay cada una... Al hijo de doña Lourdes, le ha liado una vecina que de momento se ha quedado embarazada. Son capaces de todo. Ni de mucho más. Esta le hace estripezo. Se necesita descaro. Porque yo que he hecho baile oriental en las mejores salas de México, Distrito Federal, en público, no me he desabrochado ni un corchete. Y sabiendo la delita, es como si lo dirán en el telediario. Se lo tienes que decir a tu padre. Es mejor que lo sepa por ti. Le voy a dar un disgusto espantoso. Saltos de alegría no dará. Pero ¿qué va a hacer? Ya han pasado los tiempos en que se echaba de casa a la hija de su honrera. Tu padre, además, es muy bueno. Eso sí. Y es muy comprensivo y muy moderno. Si fuera el mío, la que iba a armar. ¿Y Paco qué dice? No te dice nada. Apenas lo veo. Pero ayer en la escalera me dijo que no me preocupase de nada. Que todo iba muy bien y que íbamos a ser copéis. Palomita guapa, ¿quieres cenar con nosotros? Gracias, don Ramiro. Me voy a cambiar. Pero si así estás, guapísima. Yo como usted, siempre de uniforme. Todos los uniformes son buenos si se llevan con dignidad. Pero bueno, ¿cómo puede fallar esa bola? Que así pagamos la cena. No te pongas nervioso, Paco. ¿Pero cómo quieres que me pongas? Si este me está diciendo que me van a meter en la cárcel. Yo no he dicho tanto. Digo que pueden meterse en la cárcel. ¿Qué pueden? Oye, si lo sigues desmoralizando, yo no pago. Que tú lo haces a drede, Rufi. Hay que preverlo todo. ¿Y qué pasa si le llevan a un juzgado? ¿A un juzgado? Porque se lo pueden llevar a un juzgado, ¿no? Quizás. Si Julita no es menor de edad. ¿Pero por qué me van a llevar a mí a un juzgado? No sabes cómo se está poniendo eso. Hasta el banco de Bilbao cree en los derechos de la mujer. Una mujer te lleva ahora al juzgado en cuanto la tosas. Pero entonces, allí estamos nosotros. ¿Y qué hacéis vosotros a ser un juzgado? Yo llego y declaro solemnemente que también puedo ser el padre de la criatura. ¿Tú me entiendes? Y llega este. Y yo que soy muy noble y que para mí la disfrazó primero. Digo que tu novia y yo nos entendemos desde hace cuatro años. Y luego, Mariano. A mí no me metáis en esto. Que no conocéis a Paloma. No importa. Yo tengo una peña de orina que se hace falta. ¿Pero a mí cómo me dejáis? Soltero. Para eso están los amigos. Sí, claro. Los amigos. Para eso están. Yo no digo que más adelante, tal vez. Pero vamos a ver qué pasa. Yo te voy a decir lo que pasa. Que voy a tener un hermoso bastardo. Que vamos a tener. Si tu niño nacer, nacerá. Pero luego hay que ver lo que dice Rostán. No me importa lo que vayan diciendo de mí. Si vas a hacer caso a la gente. Yo lo que digo es que tengo una responsabilidad relativa. Pero casarme así, de repente, en el extranjero no se hace. En el extranjero no se casa nadie. ¿Ah, no? ¿Cómo se ve que tú no lees el hola? No tienes responsabilidad. Allí en un juzgado no te piden responsabilidad. Porque tú no eres menor de edad. No, claro. Porque si tú lo que quieres es llevarme a un juzgado. Yo no he dicho eso. Por si acaso. Además, la verdad, Julia. Si lo has hecho conmigo, lo puedes hacer con otro. Yo... Yo a ti te quiero. Sí, pero vamos. Yo eso de casarme, pues no. Bien, 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 bien. 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 Los negros a las cuencas... Hola, muchachos. Cuánto tiempo si veros por aquí. Buenas noches, doctor Ramiro. Hola, hola. No, no, aquí. Estoy muy cerca. Os advierto que esta película no es muy allá. Pues por eso. Nosotros más acá. No comprendo por qué tenemos que venir a ver esta tontería pudiendo estar por ahí dando una vuelta. No sé yo de memoria eso de dar una vuelta. No me vas a decir que no te gusta. No me gusta. Pues yo creía que sí, ya ves. Pero mujer, que ya tenemos comprado el piso. Cuando nos casemos, ya nos iremos a dar una vuelta por ahí. ¿Pero qué te pasa, Paloma? No me pasa nada. Pero no quiero que me pase porque sé lo que pasa. Ahí tienes a Julita. Que se fue a dar una vuelta por ahí con Paco. ¿Pero yo qué tengo que ver? Tú la película y quietecito. Bien, 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 bien.